El amor es secreto, el amor es corazón. La voz es el poder que viene de ti. La vida es sé que han buscado la vida. Lesmano conmigo. Esas bellezas sensibles amadas que ahora y son. Que me olvido, Ricardo, me muore haciendo todo el miedo. En toda vivienda grandfather, me sentirá insentido. Gracias por ver el video.